Muy buenas, ya estamos de nuevo aquí con otra serie de vídeos, hoy vamos a hablar del tema de munición metálica, nos habéis preguntado mucho que hablemos sobre municiones más económicas, en este caso vamos a hablar hoy en diferentes aspectos sobre las puntas Soft Point, puntas de plomo, aquí tenemos por ejemplo la Gecko Soft Point y aquí tenemos la Power Soft, también la Soft Point de Federal, aquí tenemos la Casa Federal y la Casa Gecko, dos puntas que son relativamente económicas, de lo más económico que hay, si se puede llamar económico, como tenemos hoy los precios que ha subido, ya sabemos todo bastante, pero son dos precios muy competentes, son balas indicadas sobre todo para tiros de 200 o 250 metros para abajo, no son puntas que sean excesivamente aerodinámicas, como son las puntas de polímero para disparo a larga distancia, esto no quiere decir que no se puedan utilizar, que por supuesto se pueden utilizar, de hecho yo tengo anécdotas de alguna Rubik que tenemos aquí, hechos 400 o 450 metros con puntas Soft Point. Vamos a hablar de los detalles de ella, vamos a ver la longitud total de la vaina con el proyectil, es decir, de la bala completa, vamos a ver los pesos que tienen ambas para ver las calidades que trabajan estas gamas y vamos después a hablar un poquito de unas puntas Soft Point sobre el tema de cuando están metidas hacia adentro y dañadas de tanto entrar y salir, cuando están nuevas y que consecuencias tienen el peso, el hecho de una punta que ya está dañada intentar retocarla con una lima o con una enveriladora y devolverla otra vez la punta, ¿vale? Vamos a ver la pérdida de peso que hay, la importancia que hay en el tema de la precisión y la aerodinámica por bajarle grains, así que vamos a dar paso a ello. En este caso estamos viendo el calibre 30.06 y el 308, pero en fin, esto es aplicable a cualquier otro calibre, obviamente. Vamos a comenzar primeramente con el tema, por ejemplo, de la bala GECO. Vamos a comenzar, vamos a sacar 5 balas. Esta por ejemplo, esta, esta y esta. Vamos a sacar esta 5, la vamos a sacar aquí detrás mismo. Vamos a proceder a medir la longitud en primer lugar y a continuación el peso. Aquí tenemos el 29,6 en el primer proyectil. 79,6 en el segundo. 79,7 en el tercero. 79,6 en el cuarto. Y 79,7 en el quinto. Aquí podemos ver que la variación es mínima y obviamente no se va a tratar exclusivamente de un milímetro, seguramente serán décimas. Pero para una munición comercial y para las características que les pedimos a estas balas no está nada mal. Ahora vamos a ver el tema del peso. 27,52. 27,64. Aquí estamos hablando de gramos. El total del peso del proyectil, la vaina, el fulminante y la pólvora. 27,54. 27,63. 27,64. Aquí sí podemos ver que hay una leve diferencia en el tema del pesaje interno. A muy buen seguro las vainas serán exactamente iguales, pero la pólvora seguramente que habrá algún tema de que tenga algún granito más que otro alguna de las vainas. Vamos a continuar con el tema de la federa. Vamos a proceder a hacer las mismas pruebas para ver los estándares de calidad de ambas. Vamos a arcar también cinco proyectiles. Vamos a proceder a ver la longitud total. Después, en un plano detalle, vamos a enseñar con munición que tenemos aquí, tanto las puntas softpoint como hemos dicho de los detalles y qué es esto de que la bala o el proyectil entre más o menos. Con esta bala vamos a poner un ejemplo para que entendáis el por qué estamos haciendo este tipo de mediciones. A ser munición completamente nueva, no tenemos que tener ningún riesgo ni miedo de que haya ningún tipo de deformidad en la punta, dado que si así fuese sería defecto de calidad de la fabricación y no por tema de que errora la hora de la medición. 68,6 la primera. 68,6 la segunda. 68,5 aquí se observa una pequeña como rebabita de estar un poquito la punta en peores condiciones que las otras. 68,6. Y 68,6. Los estándares en este caso son bastante aceptables y aquí, como hemos dicho, que no salga 68,5, seguro que estamos hablando de décimas, no estamos hablando de un milímetro presupuesto completo. Vamos a ver ahora el tema del pesaje. Vamos a pesarlas para ver las diferencias que haya entre unas y otras. 26,50 gramos. 26,50 gramos. 26,46 gramos. 26,46 gramos. 26,46 gramos. 26,53 gramos. 26,51 gramos. Tenemos algún margen de diferencia que pueden ser diferentes factores. entre que las puntas de plomo a la hora de la fabricación, cuando se sacan de las matrices, cuando se sacan del momento de carga, hayan tenido algún roce, hayan perdido algunas micras y te van perdiendo peso, hasta incluso, lo hemos dicho, la pólvora internamente. En vez de llevar 200 gramos, por poner un ejemplo, unas lleven 197, otras lleven 202 y son lo que te va haciendo que te vaya variando en esas décimas de uno a otro. El tema de las puntas, como os hemos dicho, aquí tenemos, por ejemplo, dos puntas softpoint y dos puntas de plomo. Típicas características, en este caso son de un 7 milímetros, 170 gramos. Esta en concreto, aquí la veis, es una horna de interlock, pudiera ser cualquier otra. Me habéis preguntado mucho sobre qué punta utilizo yo personalmente para los recechos y utilizo esta punta. Esta punta en concreto, para mí es una punta muy equilibrada, hace muchos años que la tiro y la utilizo para recechos. Y aunque contraponga un poco la lógica que hemos dicho antes, es una punta que he detectado que es muy estable para distancias largas. Con lo cual yo cazo siempre con softpoint con punta de plomo e incluso en distancias largas. Estas puntas, si os dais cuenta, el tipo de punta de interlock que trabaja es un poquito más aerodinámica que otras que son puntas más romas. En este caso, ahora veremos en la imagen un detalle, como tenemos dos puntas que son iguales, pero una de ellas ya de la fricción del entrar y salir, cogió un poquito de deformidad y hemos hecho una simulación de lo que sería rectificar lo típico que le solemos quitar para ponerla otra vez redonda. Y, ¿qué es lo que sucede? Ahora vamos a ver la diferencia de peso que la vamos a pesar, pues tenemos de una a otra. Y por ende, la diferencia de precisión y de coeficiente valítico que vamos a tener con las dos puntas, aún siendo la misma punta, simplemente por rectificar la punta de plomo. Vamos a proceder a pesarla y lo vamos a ver. En este caso, la punta íntegra, sin tener ningún tipo de defecto, tenemos 11'34'35", que es lo que nos marca el fabricante. Y a continuación, vamos a medir la que hemos hecho la rectificación en la punta, porque ya estaba muy chata de tanto meterla y sacarla, ¿vale?, en la recámara. Y tenemos 11'12". Como podéis ver, esa diferencia, que es bastante notable, de 11'34' a 11'12', es lo que nos va a hacer que nos varíe el coeficiente valítico, sobre todo en disparos de larga distancia. Para que veáis un poco la gran diferencia que hay. Aquí tenéis otro ejemplo con el tema de las puntas, que lo vamos a ver ahora en detalle, de lo que es una punta chata, que de tanto entrar y salir, al final se acaba convirtiendo en esta deformidad. ¿Qué suele hacer la gente? Al verlas así, lo que hace es coger y limarlas, como hemos dicho muchas veces, y obtenemos este resultado. Pero aquí estáis viendo el pesaje, que es un error. De hecho, nos comentan mucho el por qué no consiguen agrupar cuando suceden estas cosas, y aquí podéis ver que para estos temas sí afecta. Sobre todo, repito, a distancias largas, moviéndonos entre los 200, 250 y 400 metros. La recomendación y donde vamos a sacar un estado óptimo de estas balas, es decir, donde vamos a tener una optimización de ambas balas de más de un 80%, va a ser en modalidades como pueden ser las esperas y como pueden ser los ganchos y batidas. Este tipo de balas es una bala semidura o semiblanda, como se pueda llamar, es decir, no es una bala muy blanda ni es una bala dura de camisa soldada, ¿vale? Son balas intermedias, por eso son de las más utilizadas, porque no tenemos ni un factor ni el otro, y el efecto champiñón que hace es bastante importante. Es una bala muy equilibrada y por eso es una de las más utilizadas del mercado. Tanto la Geco Soft Point como la Federal, que son muy similares, ya os digo, recomendadas para ganchos, batidas y esperas. Por supuesto, volvemos a gente que lo utiliza para todo y tira grandes distancias. Mientras el proyectil esté en buen estado la punta, se puede utilizar como yo lo utilizo. El consejo práctico del día. Nos preguntan, ¿qué hacemos con estas puntas que has enseñado aquí en el vídeo, que está completamente deteriorada en el chata? ¿Cómo podemos reparar eso? No se puede reparar. Es decir, estas puntas se pueden tirar para ganchos y batidas, o incluso esperas, tiros de 80, 90, 100, 100 y poco metros, la precisión prácticamente no va a ser alterada. Estamos hablando de cuestión de igual, de por debajo de un MOA o de un MOA. Es decir, vamos a estar hablando de dos centímetros y medio, tres, como mucho, no llegará. ¿Vale? Entonces eso, la precisión en estas modalidades prácticamente no nos va a afectar. Pero, por supuesto, en la aerodinámica de disparos de larga distancia nos va a afectar y bastante. Entonces, estas balas o se utilizan para estas modalidades y se van dejando en el cajoncito para utilizarlas para monterías o para esperar, o sencillamente se desechan si las vamos a utilizar para otras modalidades. Habréis escuchado mucho la típica broma o el típico chiste que yo personalmente lo he escuchado, y de un amigo en concreto que me lo dice mucho, de tengo un 300 pero tanto meter y sacar las balas se me ha convertido en un 30-06. Ya sabemos que es un poco a modo broma porque los dos son calibres 30 y tienen la misma punta, pero en el tema de que se va reduciendo el proyectil y es la forma a la broma que se suele utilizar. Entonces, con estos consejos que os hemos dado y estas explicaciones que hemos visto, espero que os haya gustado y desde el club de caza nos despedimos y ahora que viene la temporada de batidas y monterías, aquí tenéis otro tipo de recomendaciones que os hemos dado en municiones más o menos económicas. que tengan un buen fin de semana y buena caza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!